¡Hola chicos y chicas! Hoy os traigo una invitada súper especial que es un encanto de chica y que os presentará nuevas tendencias, por favor. ¡Hola chicos! Yo me llamo Cacerintena y he venido a acompañar a mi amiguita que me la quiero muchísimo. Lo que haremos es un... Haul. Bueno, en el haul de hoy, aparte de este increíble haul, que ya no lo sé pronunciar, pero ya lo hace genial, haremos un super mega sorteo. Así que por favor, quedaos a ver todo el vídeo porque si no os lo perderéis y no podéis perderlo porque si no luego en el instituto no os mirarán mal. ¡Dentro vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! Chicos, es de super jersey. Es precioso, la verdad. Yo iba caminando con ella, que es mi amiga, y me lo he encontrado en la basura, chicos. Y es que me ha alegrado el día, os lo juro, ¿eh? Bueno, yo tengo esta neceser, que es super, super chique, super chulo. Lo podéis llevar a donde queráis y podéis meter un montón de cosas donde me cabe, la verdad. Los tampax, todo lo que queráis. Luego tenemos este bolso tan chique que me encanta porque es enorme, es más grande que yo, como podéis ver, y me encanta la verdad. Sí, es tan chula. Bueno, yo por último tengo que enseñaros esta sudadera, que es super chula. La verdad es que a mí me encanta, me la suelo por el país de noche, deslumbro como una perra. Y bueno, esto es todo chicos. Espero que vayáis por todas las basuras de vuestro pueblo a buscar cosas. Y bueno. Ahora, mi Paulita te explicará el sorteo que os habíamos dejado con intriga al principio. Sí, el momento que todos estabais esperando, voy a sortear esta magnífica piña. La verdad es que no es una piña normal, aunque lo parezca, es una piña bañada en oro. Tienes que seguir como unas 50 personas en Instagram, pero bueno, son personas geniales, es que dan genial, aunque solo veáis fotos. Y luego comentar este vídeo y bueno, entre otras instrucciones que ya dejaré marcadas en algún lugar que ya os informaré. Estad pendientes cada minuto de mis perfiles. Adiós. 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 Pero que pasa chavales, todo bien, todo correcto y yo que me alegro, era tan tontín, tan tontín, que le llamaban campana. Esto no me joda chicos, esto no, ¡mejora! ¡Joder! Vale, en un anuncio de primera mano, sale un iPhone 5, pone que es nuevo pero tiene media pantalla rota, que yo que sé, parece que ha pasado un tsunami por encima del móvil. Ay, madre mía, no me lo creo, no, no, no me lo creo. Vendo pollos a las y te los envío por avión. Yo no compraría un pollo que te puede tardar dos días, que cuando te llega a casa, el pollo habla. El pollo se levanta y te dice, me puedo ir ya, es que estoy medio podrido. Y tú piensas, joder, no, Álvaro por favor. El cuento es de cómo es el Instituto de Santa Coloma de Farnes. Y entonces, es que, somos tantas personas, hay mucha gente, mucho, ¡ayúo a todo el pitbull! ¡A mucho! Después los profesores. Uy, los profesores. ¡Vienen una noche! ¡Vienen una noche! ¡Vienen una noche! ¡Los, los que vienen con el pelacín! ¡Chau, los codos! ¡Uy, uy, uy, uy! Pero hemos venido aquí a hablar de la gente que ven en este tonto. Bueno, lo siento Álvaro, hemos acabado el vídeo, lo siento, ¡ayú! Mira, se nos acaba el tiempo, lo siento, así que corta. Bueno chicos, pues hasta aquí el video de hoy 5 suscriptores se han ido del canal 5 suscriptores, que voy a hacer yo sin 5 suscriptores De verdad me estáis matando, me estáis jodiendo la vida 5 suscriptores Yeah my family Aquí estamos en el Forum Barcelona Chavales, con 2 personas muy especiales Porque son las mejores ramperas De gallinas y gallinos del mundo Para vender Oh yeah Izquierda Arañitas flores Pero bueno, te vamos a empezar Mira niña, tú que eres que eres una hada Lo único que eres es una pringada Eso es lo que tú crees, pero en realidad es una gran mentira Ya que todos me miran a mí Y se le cae la baba No como a ti, que te tiran las zapatillas Mira niña, tú eres una hermosura Ah espera, tú no la basura Tú de que me vea niña, todo el día con esas pintas Todo el día con esa falsedad Que no llevas ni el zapato de mi padre Ahora me he enfadado Ya me duele Para todos los que me están viendo Que son mis amigos Tengo que decir que esta No es ni un higo Esto te inventas Como todo lo que te inventas Porque ni siquiera sabes buscarte en la Wikipedia Ya sea la peligrosa Ya sea la peligrosa Y ya sea la peligrosa Porta, está matado Ya, ha sido muy guay Yo... para mí Yo me he quedado flipado He visto una shaber Y una flowerista Ya está Ya, ya Corta, corta, corta Ha sido una puta mierda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!